Me calientas mi corazón, me agitas mamá, en mi pensamiento mamá, y ahora vamos a ver Mestizo soy, mestizo de alma y corazón No hay nadie como yo, piel blanca soy y canto con pasión Caliente soy, y bueno para enamorar, te agito el corazón Yo sé quién soy, así que piénsalo muy bien Sé que te gustó Candida, y que lo niegas pa'